Arranca los participantes del clásico burlesco, temporada oficial del año 2019, pareja a la salida, de inmediato Mike Racing May con Robert Capriles, se viene a la delantera, avanza mayoral con Iván Pimentel por fuera hacia el segundo lugar, en el tercero Kandinsky con Franklin González y se quedó Scooby con Álvaro Finol en la última posición, del primero al último lugar solamente cinco cuerpos cuando van rumbo a la recta de enfrente, Mike Racing May por dentro, domina mayoral que se le coloca al costado, mientras tanto Kandinsky corre a cuerpo y medio en la tercera posición y Scooby aparece a cinco en el último lugar, recta de enfrente, 23 segundos y tres quintos, los primeros 400 metros en el clásico burlesco de 2019, la lucha por el primer lugar mayoral por fuera y Mike Racing May por dentro luchan cabeza a cabeza, mientras tanto Kandinsky corre en la tercera posición a cuerpo y medio, y a seis de los punteros aparece Scooby en la última posición 47, uno, los primeros 800 metros sigue dominando mayoral ahora, mayoral está en la punta, se lanza Kandinsky e insiste Mike Racing May por dentro, mientras que Scooby corre a unos seis cuerpos en la última posición, mayoral está en la delantera, se lanza Mike Racing May, Kandinsky por la parte exterior cuando giran la última curva e ingresan ya a la recta final, en el clásico burlesco de 2019, mayoral está dominando, vuelve Mike Racing May a la pelea, insiste Kandinsky en el cuarto por la parte interior de la pista, aparece Scooby por fuera, Mike Racing May descuella y se viene a la delantera, en el clásico burlesco, se escapa el caballo Mike Racing May con el campeón Capriles, adelante Mike Racing May, Scooby para el segundo ganó, Mike Racing May número uno, para el segundo, para el segundo Scooby, tercero mayoral, cuarto Kandinsky corriendo los cuatro inscritos.